Un placer seguir recibiendo compañeros, en este caso para recibir a Marina Ojeda. ¿Cómo te va Marina? Muy pero muy buenos días. Hola Mariana, muy buenos días. A ustedes ahí en el piso, a los chicos de control y por supuesto a la gente que está en sus casas. ¿Cómo les va? Muy bien Marina, vemos que ha cambiado el plano para nosotros. Bueno, tiene que ver con la luz del día, de la noche, me voy manejando respecto de eso, ¿no? Una experta. Con una ventana enfrente, entonces bueno, aprovecho la luz natural. Ya se ha vuelto una experta. Sí, algo así, algo así. Bien, Marina, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la agenda legislativa, hoy vamos a estar hablando del gobierno nacional en su aspecto ejecutivo, porque es un día clave, sobre todo para el interior del país. Después de 60 días de aislamiento en Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández va a romper la cuarentena para viajar al interior del país, donde tiene una imagen positiva muy alta, pero además esta estrategia le va a permitir separarse de un debate muy acalorado que se está dando por estas horas en Buenos Aires y la situación particular del AMBA, ustedes saben, una explosión de casos y el señalamiento de los intendentes del Conurbano al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la cuarentena live. Bueno, en el día de hoy el presidente Alberto Fernández se sale de ese debate, quizá para no resultar herido en la pelea política y se dirige al interior del país para federalizar la legitimación de la extensión de la cuarentena. Va a viajar después del mediodía al norte argentino, va a estar primero en Tucumán y después en Santiago del Estero, dos provincias que le son muy afines por las gestiones de Juan Manzur y de Gerardo Zamora respectivamente. Va a estar haciendo recorridos, inaugurando obras, firmando convenios, visitando también los socomios, centros de aislamiento, son de todas maneras, sobre todo Santiago del Estero, provincias con muy bajos números de casos. Estaba previsto que desembarque también en la provincia de Córdoba, pero en las últimas horas, en los últimos días, el gobierno de Juan Esquiareti dio marcha tras la flexibilización y también, bueno, el presidente Alberto Fernández desistió de desembarcar en este territorio. Llega por primera vez en el marco de la pandemia al interior del país, horas antes de anunciar la extensión de la cuarentena. Ustedes saben que en los próximos días, viernes y sábado, se va a estar anunciando la extensión de la cuarentena hacia una quinta fase, con 15 días más y probablemente hasta el 7 de junio. Se esperan algunas flexibilizaciones en cuanto al comercio, la industria, el transporte público. Bueno, esto se va a dar después de las reuniones con gobernadores y epidemiólogos. Pero antes, como lo decíamos, va a estar visitando el interior del país. Después del fin de semana, Mariano, está previsto que el presidente vuelva al interior del país y continúe con su recorrido por las provincias. Con el objetivo y como estrategia, básicamente, para ponerse al frente de la realidad de las provincias, testear personalmente cuál es la situación, pero también para fortalecer su imagen positiva. Ayer Infobae publicaba un promedio de los sondeos que se llevaron a cabo a nivel nacional que dan cuenta de cómo ha crecido en el interior del país la imagen de Alberto Fernández a partir de la gestión sanitaria del COVID-19. Bueno, el objetivo tiene que ver con eso en términos estratégicos, pero si realmente sirve para sondear y testear la realidad particular de las provincias, sería muy propicio atendiendo a que en el territorio nacional se presentan realidades muy disímiles. AMBA y la provincia de Buenos Aires concentran el 90% de los casos y en el territorio provincial, cada provincia con su particularidad muestra un caso muy específico. Por ejemplo, Formosa, que no tiene ningún caso. Así que, bueno, vamos a ver si esto se traduce en decisiones, más allá de que el mandatario nacional ha delegado ciertas facultades a las provincias y los municipios. Vamos a ver si toma matices distintos este sistema de cuarentena o si, bueno, tiene que ver con una decisión nacional como hasta ahora. En las próximas horas viaja Alberto Fernández a Tucumán y está previsto que despegue hacia las 14 horas. Bien, Marina, dos o tres cositas. Es la primera vez que sale en el medio de la cuarentena Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí. Sí lo han hecho otros funcionarios, lo ha hecho el Ministro de Salud, lo ha hecho Guado de Pedro, pero el Presidente todavía no al interior. Bueno, va a viajar Alberto Fernández con Gabriel Catópolis, que es el Ministro de Obras Públicas. Pero es la primera vez que rompe ese aislamiento que tiene con Buenos Aires. Por eso decíamos que es una fecha clave, la del día de hoy, para el interior del país, porque va a estar rompiendo el aislamiento, la cuarentena, el mandatario, para comenzar una serie de visitas en el marco de una gira que tiene prevista en el interior del país. Bueno, como bien decías, provincias que son unos puntuales en el interior del país, muy fuertes que tiene el gobierno de Alberto Fernández, con los números, con las mediciones y demás. Y otro tema, esto también puede tener que ver con que fue bastante criticada, entre comillas, el último anuncio de Alberto Fernández, si bien la imagen política era muy fuerte, la de Kicillof, la de Larreta, no haber participado a gobernadores, en este caso. No lo había hecho ni el día anterior, ni en el momento del discurso, ¿no? Como que había quedado muy circuncripta allí en el AMBA. Bueno, sin duda alguna, este debate acalorado, que a esta hora se está llevando a cabo, hay una reunión en la Casa de Olivos, entre Kicillof y Rodríguez Larreta, más temprano estuvo Alberto Fernández. Sin duda, tiene un costo político. Y sin duda, el presidente trata de saltear cualquier saldo político que tenga este debate, y como decíamos recién, buscar no salir heridos de esta pelea que, sin duda, bueno, tiene repercusiones y genera cambios en la percepción de los ciudadanos respecto de la gestión sanitaria. Así que apartarse de esa cuestión y viajar al interior del país, seguramente es una estrategia positiva, al menos para quedar despegado del conflicto. Según algunos rumores, ya en la reunión del día de ayer, le pidió a ambos, ¿no? Bajar un poco los decibeles. Así es, bueno, eso es lo que trascendió. Vamos a ver cómo resulta la reunión del día de hoy, si realmente han bajado los decibeles o lo hacen solamente puertas afuera. Está previsto, de todas maneras, según trascendió, que la cuarentena continúe en el área metropolitana de Buenos Aires, tal y como está, sin flexibilizaciones, por lo menos hasta el 7 de junio. Marina, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, en Telegro Federal. Te esperamos en el piso. Bueno, un gusto para mí, conservar este lugarcito, en ese espacio que quiero tanto, Mariana. Te esperamos en el piso cuando se pueda. Bueno, quizás sea muy pronto. Un abrazo, Marina, muchas gracias. Chao, hasta pronto.